Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. La aerolínea Volaris abrió un vuelo de dos días a la semana entre Morelia, Michoacán y Oakland, California, que tendrá una capacidad de 144 personas. En Morelia operamos a Tijuana, operamos a Los Ángeles, operamos a Chicago y este es un nuevo vuelo a Oakland. En ocho años la aerolínea ha transportado al menos 1.400.000 pasajeros hacia Odez de Michoacán en 22 vuelos semanales y que a nivel nacional e internacional cuentan con 132 rutas a 36 ciudades en México y a 17 ciudades en Estados Unidos. A menos de poco más de una semana este aeropuerto estaba celebrando sus 30 años de existencia y hoy pues nos parece un bonito regalo de parte de Volaris que hay. Mientras que el secretario de Turismo celebró la confianza de la empresa aérea. Agradecer la confianza que Volaris está teniendo de manera permanente y continua con Michoacán. La actividad que nos hace tanta falta y que ahora más que nunca se refleja en el incremento de vuelos y por supuesto el incremento de turistas. El vuelo saldrá los lunes y viernes a las 4.25 horas para llegar a las 6.55 horas y saldrá desde la ciudad norteamericana los mismos días a las 11 de la noche para arribar a las 5 de la mañana. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.